Estás a punto de entrar en el lugar donde el contenido de calabozos y dragones se vuelve accesible para todas las aventureras y aventureros de habla hispana. Prepara tu espada, tu libro de hechizos y tus dados. Es hora de entrar en Ares de 20, la comunidad del pasillo. Sean bienvenidos, aventureros, a un nuevo episodio de la Masterclass. El episodio del día de hoy es el comienzo de una nueva serie dentro de la serie, donde vamos a estar revisando todo el contenido del nuevo libro de Dungeons & Dragons, Tasha's Cauldron of Everything, o La Cacerola Multibusos de Tashas. Este segmento está pensado no solo para discutir acerca de las reglas y conceptos de calabozos y dragones, sino también para explicarlas a aquellas personas que aún no las entienden o no las conocen. A continuación se va a presentar una sección llamada Víctor el Natado, donde yo explico literalmente lo que dice en el libro. Y después de esta sección viene la parte en la que discutimos todo acerca de este contenido. Si no necesitas que te vuelvan a explicar lo que dice el libro, si no quieres escuchar lo que dice el libro explicado, o si simplemente no quieres escucharme a mí, puedes adelantar el video hasta el minuto... Catorce con veinticinco segundos. Cuando creas a tu personaje de calabozos y dragones, tienes una variedad de opciones en el manual del jugador para crear el tipo de aventurero que buscas. Este capítulo suma un poco a esas opciones, haciendo posible darle forma a muchos más conceptos de personajes. Si combinas estas opciones con la guía para todo de Sanatar, las posibilidades para tu personaje se vuelven enormes. Personalizando tu origen En tu primer nivel, escoges varios aspectos importantes de tu personaje, incluyendo sus puntos de habilidad, raza, clase y trasfondo. Estos elementos juntos ayudan a pintar una imagen sobre los orígenes de tu personaje y te permite crear una gran variedad de personajes. A pesar de la versatilidad, un personaje típico perteneciente a una raza de calabozos y dragones incluye poca o ninguna opción. Una falta que puede dificultar la concepción de algunos conceptos de personaje. La siguiente sección trata esa falta, agregando más opciones dentro de las razas para personajes, permitiendo así personalizar tus puntos de habilidad, lenguajes y algunas competencias para encajar en el origen que tienes en mente para tu personaje. Las razas en el juego representan la especie ficticia de tu personaje, combinada con algunas suposiciones culturales. Las opciones a continuación se desligan de esas suposiciones, pavimentando el camino para que crees a un personaje verdaderamente único. Incremento de puntos de habilidad Sin importar la raza de calabozos y dragones que escojas, obtienes un atributo llamado mejora de puntos de habilidad. Esta mejora refleja una pizca de excelencia arquetípica en las aventuras del pasado de calabozos y dragones. Por ejemplo, si eres un enano, tu constitución aumenta en dos puntos, ya que los héroes enanos de calabozos y dragones usualmente son excepcionalmente robustos. Este aumento no aplica para cualquier enano, solo para enanos aventureros, y esto existe para reforzar un arquetipo. Dicho reforzamiento es apropiado si quieres quedar dentro del arquetipo, pero es impráctico si tu personaje no se conforma dentro de este arquetipo. Si quieres que tu personaje siga su propio camino, bien podrías ignorar este atributo predefinido de mejora de puntos de habilidad y asignar el incremento en los puntos de habilidad más acordes para tu personaje. He aquí cómo hacerlo. Toma cualquier mejora de punto de habilidad que ganes en tu raza o subraza y aplícalo al punto de habilidad de tu elección. Si ganas más de un incremento, no puedes aplicar todos los incrementos en un mismo punto de habilidad, y no puedes aumentar un punto de habilidad por encima de 20, como es lo usual. Por ejemplo, si el atributo de mejora de punto de habilidad de tu raza o subraza incrementa en dos puntos tu constitución y un punto tu sabiduría, podrías en su lugar incrementar tu inteligencia en dos puntos y tu carisma en un punto. Idiomas La raza de tu personaje incluye idiomas que se supone debe conocer, generalmente el lenguaje común y el lenguaje de sus antepasados. Por ejemplo, un aventurero mediano se asume que conoce común y mediano. He aquí la cuestión. Los aventureros de Dungeons & Dragons son extraordinarios, y tu personaje podría haber crecido hablando idiomas diferentes a los de su rasgo de idiomas. Para personalizar los idiomas que conoces, puedes reemplazar cada idioma en tu rasgo de idiomas con un idioma de la siguiente lista. Abisal Celestial Común Habla Profunda Dracónico Enana Élfica Gigante Nómica Goblin Mediano Infernal Orgo Primordial Sirvano Infracomún ¿Qué diablos es Infracomún? Tu Dungeon Master o Maestro del Juego, para ponerlo corto, DM, Puede agregar o eliminar a estos idiomas, según los idiomas que sean apropiados para su campaña. Competencias Algunas razas y subrazas otorgan competencias. Estas competencias suelen ser culturales, Y es posible que tu personaje no tenga ninguna conexión con la cultura en cuestión, o podría haber seguido una formación diferente. Puedes reemplazar cada una de esas competencias por una competencia de tu elección, siguiendo las restricciones en la siguiente tabla de cambios de competencia. Dicha tabla indica que se puede cambiar una habilidad por otra habilidad. Ser competente en el uso de alguna armadura por ser competente con el uso de algún arma marcial, simple o alguna herramienta. Cambiar competencia con un arma simple por competencia en otra arma simple o herramienta. Cambiar competencia en un arma marcial por ser competente utilizando otra arma marcial simple o herramienta. Finalmente, la competencia en alguna herramienta por ser competente con otro tipo de herramienta o arma simple. Por ejemplo, aventureros altos elfos tienen competencia con espadas largas, las cuales son armas marciales. Consultando la tabla de cambios de competencias, vemos que tu alto elfo puede intercambiar dicha competencia por una competencia con alguna otra arma o herramienta. Tu elfo podría ser músico, por lo cual escogió ser competente con un instrumento musical, que es un tipo de herramienta, en lugar de ser bueno con la espada larga. De manera similar, elfos comienzan teniendo competencia en la habilidad de percepción. Tu elfo podría no tener los sentidos agudos asociados con su especie y podría ser competente con alguna habilidad diferente, como por ejemplo, interpretación. El capítulo sobre equipamiento del manual del jugador incluye armas y herramientas acordes para estos cambios. Incluso TUDM podría permitir opciones adicionales. Personalidad La descripción de una raza puede sugerir varias cosas sobre el comportamiento y la personalidad para los arquetipos de aventureros de dicha raza. Pero puedes ignorar todas estas sugerencias, ya sea sobre alineación, conductas, intereses o cualquier otro tipo de rasgo de personalidad. La personalidad y el comportamiento de tu personaje quedan completamente a tu imaginación para determinar. Cambiar una habilidad A veces eliges una habilidad que termina no siendo muy útil en la campaña o que ya no encaja con la historia de tu personaje. En esos casos, habla con tu DM para reemplazar esa habilidad con otra competencia de habilidad ofrecida para la clase de tu personaje en nivel 1. Un momento conveniente para realizar tal cambio es cuando alcanzas un nivel que te otorga un incremento de punto de habilidad. Lo que representa que tu personaje ha pasado uno o dos niveles estudiando la nueva habilidad y dejando que la vieja se atrofie. Cambiar de subclase Cada clase de personaje implica la elección de una subclase en los niveles 1, 2 o 3. Una subclase representa un área de especialización y ofrece diferentes características de clase a medida que sube de nivel tu personaje. Con la aprobación de tu DM, puedes cambiar tu subclase cuando normalmente obtendría una nueva característica de subclase. Si decides realizar este cambio, elige otra subclase que pertenezca a la clase de tu personaje y reemplaza todas las características y atributos de tu subclase previa con las características y atributos de la nueva subclase que son para el nuevo nivel e inferiores. Tiempo de entrenamiento Para cambiar tu subclase, tu DM puede requerir que dediques tiempo a la transición, a la par que tu personaje estudia las maneras de actuar de la nueva especialización. Esta transición requiere de una cantidad de días equivalente al doble del nuevo nivel en la clase. Niveles altos implican más cosas que aprender. Tu DM también puede requerir un gasto de dinero para pagar el entrenamiento, los reactivos mágicos u otros bienes necesarios para la transición. El costo suele ser de 100 monedas de oro multiplicado por tu nuevo nivel. Este costo puede ir acompañado de una misión de algún tipo. Por ejemplo, un hechicero que quiera adoptar una línea de sangre dracónica podría tener que recibir sangre, una bendición o ambas cosas de un dragón anciano. Si regresas a una subclase que tenías anteriormente, no es necesario el costo en oro y el tiempo requerido para la transición se reduce a la mitad. Cambios repentinos A veces, un personaje sufre un cambio dramático en sus creencias y habilidades. Cuando un personaje experimenta una profunda autorealización o se enfrenta a una entidad o un lugar de poder, belleza o de terrores abrumadores, el DM puede permitir un cambio de subclase inmediato. Aquí hay algunos ejemplos. Una paladín de juramento de la devoción no pudo evitar que una horda demoníaca arrasara con su tierra natal. Después de pasar una noche en oración dolorosa, se levanta a la mañana siguiente con los rasgos y atributos del juramento de la venganza, lista para cazar a la horda. Un mago se acuesta a dormir una siesta debajo de un roble, cuyas raíces, sin saberlo, llegan hasta la tierra de las hadas. En sus sueños, enfrenta visiones de múltiples futuros posibles. Cuando despierta, sus atributos de subclase han sido reemplazados por los de la escuela de adivinación. Una clériga del dominio de la guerra ha pasado años en conflicto con los enemigos de su templo. Pero un día, vagando por un claro débilmente iluminado por el sol, donde su diosa alguna vez derramó una lágrima de misericordia por el sufrimiento del mundo, bebe del arroyo del claro y la clériga siente tanta compasión por todas las personas que ahora tiene los poderes del dominio de la vida, lista para hacer el amor, para curar en lugar de hacer la guerra. Juan, ¿qué te parece esta primera parte que tiene que ver con flexibilizar la creación de tu personaje? Yo ya lo hacía. Es la respuesta fácil. Yo creo que todo el mundo lo que me hacía. Porque yo siempre trato del aventurero como un individuo, que este libro te está diciendo, sí, trátenlo como individuos y cámbialo como te da la grandísima gana. Pero ya eso es porque a mí nunca me importaban mucho las reglas en el aspecto grande. Lo que me parece interesante, que a mí me gusta, es que yo creo que toda la discusión de esta nueva regla se ha basado en oh, ahora no tienen los puntos de habilidad de la raza. Pero en el texto especifican muy bien que esos puntos especiales que recibes por ser enano, o por ser humano, o por ser Dragonborn, son por tu aventurero. Porque el estándar aventurero tiene este tipo de proficiencia en términos de habilidad natural. En cambio aquí te están diciendo, sí, pero a veces sobresalen. Ok, ok. Eso es interesante porque yo al principio dije razas, entre comillas, porque yo creo que a la hora de comparar un humano con un enano o un elfo, no creo que estamos hablando de razas, sino de especies como tal. Y yo siempre he visto los Ability Scores Improvement, o sea, los incrementos de puntos de habilidad, como cosas que pueden ser vistas como biológicas o culturales. En los casos en los que son cuestiones biológicas, yo particularmente prefiero dejarlo como un valor fijo, que no cambie independientemente si el individuo es sobresaliente en algo o no, que vendría siendo como que la diferencia entre un humano y un gorila. El gorila tiene más dos en su estat de fuerza, por decirlo de alguna manera. Visto desde este punto de vista biológico o contracultural de distintas especies, ¿cómo lo ves tú, Luis? Eso puede variar dependiendo de la especie. Hay ciertas cosas culturales que efectivamente si se pueden cambiar, tipo la inteligencia que te dan los elfos, bueno, capaz cambiando toda la cultura se la puedes cambiar. Creo que los stats mentales, carisma, inteligencia y sabiduría, pueden ser alterados debido a la cultura, pero ya los stats que tienen que ver más con tu complexión, tus reflejos, creo que se adjudica más a tus stats, a tu biología. Puede ser que también reaccione tu sistema nervioso ante ciertos estímulos, tu constitución, que puede variar dependiendo de la especie. Porque como tú dijiste, no es lo mismo ser un gorila que ser un humano, y no es lo mismo ser un goliad que ser un gnomo. Así que, bueno, por eso hay ciertas diferencias que se deberían mantener, pero bueno, si las vas cambiando vienen y son razas que son skin, nada más. ¿Qué opinas tú, Steven? Bueno, primero quiero acotar algo que tanto tú como Luis dijeron, y es la parte de especies. En el mismo libro de Tacha, tiene esta línea que dice que la raza representa en el juego la especie ficticia con la que vas a jugar. Entonces, hasta la misma gente de Wizard of the Coast está admitiendo que la raza, en realidad, es una especie completamente distinta. Entre humanos, elfos, orcos, enanos, dragos, y todo esto, en realidad no hay esa compatibilidad genética, realmente. A mí me parece que sea un humano que el humano aparentemente puede procurar con casi todo. Bueno, eso depende de la campaña. En realidad, canónicamente solamente puede con orcos y elfos, creo. De momento. De momento. Hasta que nuestra curiosidad humana nos lleva a otros lugares. ¿Verdad, Luis? Bueno. Pero algo que también dijo Luis es lo del cambio de cultura. Algo que me parece el Tacha, o por lo menos esta sección que está haciendo, es canonizar los hombrios, canonizar las reglas de caza, reglas particulares de partida. Porque algo que básicamente ya se hacía era hacer todos estos cambios presentados en el Tacha. Porque hay muchos settings, muchas configuraciones de mundo que no van acordes a lo que necesariamente te plantea el logre de D&D. Y, de hecho, creo que muy poca gente sabe el logre como tal de D&D. De hecho, yo admito que sé muy poco. Juan lo sabe. Juan lo sabe todo. El warlock del grupo sabe todo. Yo me sé el logre, pero para propósitos de poder cambiarlo e interpretarlo a mi gusto. Yo no lo agarro para usarlo como dicen los libros que debería usarlo, sino que hago con ellos lo que me dé la grandísima gana. Que este libro, como dice Steven, está como promoviendo, o sea, está dándole las herramientas a las personas que capaz no se han adentrado tanto a la comunidad de D&D, o capaz no se sienten capaces de tener la flexibilidad que ellos quisieran tener. Este libro les da como que, sí, hazlo. Sé libre. Diviértete. No tienes que seguir los libros a la letra. Sé libre, paloma. De hecho, eso es lo que quiero rescatar de esto. Hay dos puntos que realmente quiero tratar. Uno es que me parece excelente el cuadrito que mencionamos en el Rock y el Barbo de Latados, del Custom Lineage, del lineaje personalizado, que es básicamente un cuadrito en el que te dicen, te explican la manera predeterminada para crear una raza. Porque la cantidad de razas originales que he visto en los foros de Dungeons & Dragons es obscena. Y hay muchas que no están generalmente balanceadas. Y esta es la manera en la que los of the code le dicen, miren, estos son los parámetros usuales con los que nosotros creamos razas, como el goliath o casi todo lo que está en el bonus. Y eso la verdad es que me parece una herramienta bastante útil para los masters. E incluso para los jugadores si le quieren proponer algo al master. Sí, porque esto que te presenta en tachas es como que el primer nivel. Esto es como que realmente no tendrías que seguir las reglas que nosotros te planteamos para estas razas. Ese es como que el primer nivel. Luego tienes el nivel que aplica Juan, que es el de no hay mejor forma de romper las reglas que conocer las reglas. Y es como que no solamente no te limites a los parámetros indicados a las razas por nosotros, sino que hagas las razas a ti que te den la gana. Y en tu mundo crea tus razas como tú quieras. Y esto me lleva al segundo punto. Yo personalmente, como Luis, perdón, como el druida del grupo y como el bardo del grupo dijeron, yo, me parecen que hay ciertas características físicas inherentes a una especie. Porque justamente es más común ver que un gorila sea fuerte que un humano. El humano tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor que el gorila para adquirir fuerza. Eso solamente lo hemos reflejado en el aumento del estado. Pero si es como lo propone el Tasha, de que tú simplemente agarres el stat que te convenga para tu personaje por el concepto con el que lo quieres armar, por como te imaginas es el personaje, realmente no me parece entonces que el incremento de habilidad pertenezca a la creación del personaje. Bueno, no a este segmento de raza, de especie, sino específicamente al segmento de trasfondo, de background. Porque por como lo intentan explicar en el libro, es que si tu personaje no es un enano que usualmente sea tan resiliente, tan fortachón, tan robusto como es el común denominador de los enanos aventureros, entonces resultaba que era alguien que se la pasaba más leyendo y dedicado a la parte mental. Bueno, entonces los incrementos van a los stats mentales y no a los stats físicos. Pero eso es algo netamente de la historia del personaje. No tiene nada que ver con el hecho de que sea enano. Creo que si nos vamos a dedicar a cambiar todas estas cosas, asumiendo que son cosas inherentes a un individuo, como dice Juan, podría caber más dentro del background del personaje que dentro de la especie del personaje. Pero ahí estaríamos dejando como que la especie en un segundo plano. Cosa que se puede hacer. Pero es bien interesante esto de definir qué cosas son biológicas y qué cosas son, por ejemplo, culturales o situacionales. Vamos con el ejemplo del enano. El enano es un ejemplo perfecto porque el enano tiene de todo. El enano tiene un incremento de stat en constitución. Este incremento de stat en constitución viene dado por lo que yo calificaría como algo biológico que no cambiaría. Porque es como que los enanos son resistentes por naturaleza. Pero luego tienes el otro incremento que viene dado por la subraza. La subraza, por ejemplo, el enano de la colina, te dice que son enanos con mucha intuición y que están acostumbrados como que a intercambiar con oro y el comercio y todo esto. Y por eso es que tienen un incremento en wisdom. Si tú tienes un enano de la colina que nació en, no sé, una ciudad muy inclinada hacia las artes arcanas o hacia las artes plásticas, podrías tener un enano con constitución aumentada y con inteligencia o carisma en lugar de wisdom. Porque en este caso el wisdom es algo cultural. Luego también tienes esta habilidad, el entrenamiento de combate enano y la proficiencia con herramientas. Que acá también en el tachas te dice que lo pueden cambiar. De repente tu enano nacido en el reino de los elfos no le interesa tener proficiencia con las herramientas del herrero y quiere tener proficiencia con un instrumento musical y no quiere tener proficiencia ni con un martillo, ni con un hacha, ni con un martillo, ni con un hacha, sino que le quiere tener congelar con una flecha. Otra vez el concepto del individuo. O sea, tú, héroe individual, es diferente y por eso estás cambiando las cosas. Tal vez incluso, en vez de tener la proficiencia con el equipo para forjar o con las armas, tienes la proficiencia que te da la raza del elfo, que no sé si te daba la raza como tal o la subraza que te la daba, pero te da proficiencia con espadas largas, espadas cortas y arcos, que son justamente las que están en el player handbook. Quieren que seas Legolas. Con un denano, sí. Y pero luego está... Todas estas cosas vienen dadas como por el apartado cultural, pero luego tienes cosas que difícilmente son atribuibles a un individuo. Se puede, pero son un poquito más complicadas y un poquito más... Te tienes que jalar los pelos un poquito más para poderlas atribuir a un individuo en lugar de a una especie, algo biológico, que son cosas como visión nocturna. Yo quiero mencionar algo particular. Una partida en la que participé hace mucho tiempo, en mi primera partida, uno de los miembros era un enano criado por humanos. En este parque, precisamente. Yami. En este caso, hay muchísimas cosas que no tienen sentido que el enano sepa. Como por ejemplo, un enano que no sabe enano. El idioma enano. ¿Por qué? No vivió con enanos. Él no inherentemente sabe el idioma ese. Simplemente nunca lo aprendió. Y aprendió nada más común por los humanos. Exacto, sí. Igual, recordando el ejemplo del enano nacido en el reino de los elfos, no tiene sentido que el enano nacido en el reino de los elfos aprendiese enano por osmosis. Exacto. Entonces, a nivel, nuevamente, a nivel de trasfondo, todo esto me encanta. Y sí, sirve para darle más color y flavor a tu personaje en su background. Yo, personalmente, al igual que el bardo, el rufo, al igual que el druida, y no sé si también el warlock, el brujo, estoy de acuerdo que hay ciertos componentes biológicos que deberíamos respetar. Porque, si bien capaz eso no ayude o limita la creatividad de la creación del personaje para el jugador, le da más virtud, vida, color, y facilita la inmersión al mundo. Porque hay que recordar que nosotros somos maestros de juego, y nosotros presentamos un mundo a los jugadores y a los espectadores. Y la idea es que este mundo se sienta más real, lo más real posible para el jugador, que sea coherente. Y hay cosas, como por ejemplo, en mi mundo, yo mantengo la constitución de los genanos, ese bono en constitución. Porque los genanos son resilientes, ellos tienen un físico que supera al de la mayoría de las especies, porque sí, es parte de su biología. Y eso yo particularmente no lo cambio. Juan, tú que eres una máquina de crear lore y destruir sistemáticamente las reglas de Dungeons & Dragons en pos de la no limitación de tu propia creatividad, dinos alguna raza interesante y pintoresca que hayas decidido tomar de Dungeons & Dragons y pasarte por todos lados para llenarla de tu propio lore creativo. Cómicamente, sí, sí puedo decirlo así. Mi ejemplo favorito ahorita son, a ti te va a gustar, Víctor, son los kobolds y los dragonborn. Me encanta. La cosa es que los kobolds en sí tienen malos stats por haber empezado como monstruos, tienen una debilidad a la fuerza y una debilidad a la, y una fortaleza, creo que la destreza es. Creo que sí. Bueno, yo agarré eso y le quité la fortaleza de destreza y les puse una fortaleza de inteligencia, porque al no tener que ser tan, no tener que protegerse tan celosamente como antes, porque tienen esencialmente guardaespaldas dragonborn en cada una de sus colonias, se pudieron enfocar un poquito más en su aspecto creativo, que a mí siempre me ha parecido lo más interesante de los kobolds. Los kobolds siguen siendo débiles, pero ahora pueden ser más inteligentes y los dragonborn ya no tienen que ser fuertes, sino que se pueden enfocar en ser un poquito más perceptivos del mundo. Yo particularmente en mi partida agarré y decidí que los enanos no iban a ser mineros, iban a ser marineros, y les dejé su bono en constitución y les puse un bono en fuerza, porque, saben, agarran cuerdas y mástiles y son súper varoniles. Vamos a implementar lo que nos dice Tasha en algún ejemplo divertido. Yo voy a agarrar, voy a dar un ejemplo, yo voy a agarrar a los lizardfolk, porque los lizardfolk tienen una serie de cosas que, que por raza vienen fijas según Dungeons & Dragons. Pero yo quiero hacer a King K. Rol, y entonces King K. Rol es este rey de los cocodrilos que está loco. Yo le voy a dejar el ability score improvement, la mejora de habilidad en constitución, porque es un hombre voluptuoso, y le voy a quitar wisdom y se lo voy a aumentar por carisma, porque es un rey. En términos de lo que sería el lenguaje, yo no quiero que mi King K. Rol hable dracónico, yo quiero que hable élfico, puede ser King K. Rol. Bueno, como son Kremlins, habla ruso, y le voy a cambiar la proficiencia que viene de los lagartos, de los lizardfolk, que tienen proficiencia con animal handling o nature, y se la voy a cambiar por una proficiencia en intimidation y diplomacia, que es lo que tendría un monarca. O performance. O performance. La verdad es que me imagino a King K. Rol haciendo un performance nada más para poder dar el discurso a Donkey Kong de ¡Ja, ja, te voy a destruir con mi rayo láser! Y esta es una forma de aprovechar las nuevas reglas del Tashas. Vamos a hablar del siguiente tema, que es el linaje custom, que es ese cuadrito morado que está en el libro. ¿Creen que una vez tomado esto, porque esto es como que, olvídense de las razas, olvídense de las especies, hagan lo que les dé la gana con su personaje, utilizando este cuadro. Hay mucha gente que dice que esto transforma a las especies o a las razas en meros skins de personaje. Estos son los skins de tu personaje. No importa qué raza sea, no importa qué especie sea, puede ser lo que tú quieras, puede ser una Barbie Girl, y como se vea por fuera, es problema tuyo. ¿Qué opinas de esto, Steven? Nuevamente, yo sí estoy de acuerdo con esta opinión, pero por lo de los cambios biológicos. O sea, la apariencia de la raza o de la especie tiene que ver también con sus características biológicas. Por ejemplo, yo me creo, o en mi mundo, que los dragomors tengan un componente o una bonificación en constitución, pero porque tienen escamas, o por lo menos tienen un feed de natural armor, porque justamente tienen las escamas que lo vuelven más resistentes en daño en general. Pero eso con las especies ya preexistentes, por así decirlo. Sin embargo, este cuadrito del Custom Lineage a mí me encanta. Me encanta, lo adoro, pero es porque normalmente te permite tener una guía para poderte crear la especie que te dé la gana. Exacto, o sea, en fin, yo nunca en ningún momento pensé, sí, este cuadro lo van a usar para crear las cosas que ya existen, sino que van a usarlo para crear algo totalmente nuevo, que para mí es lo máximo. A mí me encantaría que me vinieran unos jugadores como que yo quiero jugar una vaina rara, aquí está. Bueno, dale, vamos a balancear un poquito y vemos. Luis, ¿qué vaina rara te crearías para una partida de Juan con este cuadro? Te crearía un slime. ¡No! Ese anime no. Nerf al slime. Nerf al slime. Entonces, resistencia a todo. Es tipo, le pondría cualquier cantidad de trades allí y todo y a ver y probar la resistencia de Juan. Compañero, de todo lo que tú me lanzas, yo tengo el derecho a lanzarte otra vez. Muy bien. Ya que tenemos toda esta parte de las razas y podemos resumirlo en que, sí, esto es simplemente canonizar lo que siempre ha existido, pero, bueno, vamos a rescatar lo que dice Steven. Esto como que le da la confianza a la gente de decirle a su máster, mira, máster, quiero una especie distinta o quiero que mi personaje sea un miembro exaltado, diferente, único y detergente de mi raza. O darle al máster herramientas para crear nuevas razas. Vamos con la siguiente sección que es el cambio de las skills. Esto es, como ya está mencionado en la parte de diálogo enlatado, es básicamente y se resume en tengo entrenamiento con diplomacia y de repente ya no me interesa la diplomacia y lo quiero cambiar por entrenamiento en acrobacias. ¿Cómo ven esto, Juan? Long time. O sea, se asume que un personaje que tiene proficiencias en alguna de estas skills, ¿verdad? Lo está constantemente aplicando. Está constantemente entrenándolo y practicándolo para que no pierda esa proficiencia. Si un jugador me dice que ya no quiere ser bueno investigando, sino que quiere ser bueno, no sé, con religión, esencialmente yo le voy a pedir que me gaste cierta cantidad de tiempo entre aventuras, porque yo uso Milestone, subida de nivel después de cada aventura grande, esencialmente, y con un tiempo de descanso entre aventuras grandes. Así que yo voy a pedir que usen uno o capaz varios de esos tiempos para reespecializarse. No va a ser instantáneo, nunca voy a permitir que nada sea instantáneo en esta vaina, pero sí lo permitiría con una inversión de tiempo o dinero. ¿Y qué te parece la cantidad de tiempo estipulada por el libro? Que, si no me equivoco, una vez cada cuatro niveles. Me tendrían que justificarlo desde un principio los cuatro niveles. O sea, podría, esencialmente me tienen que decir cuatro niveles antes, hey, me gustaría intentar esta otra habilidad en vez de esta que ya elegí y vamos a ir como lentamente cambiando la proficiencia de un lado hasta otro hasta que ya al cuarto nivel les vengo a decir, ok, cámbiate. O capaz no, dependiendo también en qué tan cerca estén las habilidades, ¿sabes? O sea, si quieren cambiar desde atletismo a acrobacias, si voy a dejarlo hacer menos tiempo, por así decirlo. Pero si me quieren cambiar de atletismo a religión, ahí hay un cambio de una cantidad de tiempo un poquito mayor. Claro. Y cuéntame, Luis, ¿qué piensas de esto? ¿Esto se ve como cambios orgánicos o se ve como que tu personaje es un Pokémon que aprende y se olvida de los ataques? No, bueno, depende del tiempo, sí, porque, a ver, eso de cambiarlo no me convence. Estoy a favor de tal vez aprender más porque, tipo, yo vengo y si soy un atleta olímpico y, bueno, me intereso por aprender de la Biblia, no me voy a olvidar como hacer las cosas que hacía como atleta olímpico. Y, Steven, ¿qué opinas tú acerca de los cambios de skill, cambiarte como si te cambias las medias una habilidad? Tomándote tus meses para cambiarte tus medias. El detalle es la cuestión de los meses. Es un cambio que particular, a mí, este y el de la subclase, son cambios que a mí particularmente no me agradan en absoluto. A mí me rompen la inmersión y la manera de no romperlos termina siendo para partidas a muy, muy largo plazo. Un jugador tiene que pensar de mucho antemano de mir para el siguiente nivel o para los próximos dos niveles es que quiero cambiar la habilidad. Y también depende de las condiciones del máster porque, por lo menos, yo particularmente es, bueno, si quieres adquirir la proficiencia del entrenamiento en esta habilidad, tienes que spamearla, usarla lo más posible, usarla incluso en lugar de otras habilidades que te serían más útiles con más bonos. Y no puedo utilizar la que tienes entrenada para que en efecto se atrofie, para que la pierdas. Entonces, son condiciones que yo como máster pongo y son cosas que él tiene que hacer entre uno o dos niveles para poder tener un skill que él necesitaba en ese momento atrás. O el jugador tiene que pensar muy adelante lo que quiere hacer para un momento que capaz ya no le sirva o tienes que adelantarse a su partida para que él sepa cuándo le va a servir. Y en mi experiencia son muy pocas las partidas que eso se da. Entonces, el cambio es más conveniente cuando es un cambio instantáneo de decir, mire máster, en todos estos niveles atrás no utilizo estabilidad, ahora que estamos subiendo un nivel quiero cambiar estabilidad. Y eso hay dos maneras de hacerlo creíbles. Que hubo un downtime en la partida, un tiempo de descanso que supuestamente pasaron los jugadores haciendo este entrenamiento para hacer el cambio de skill, cosa que nuevamente me rompe la inmersión porque eso entonces significa que como máster lo describí en cinco minutos y ya, no hubo un tiempo real que pasó. Y si hay el tiempo real que pasa, entonces pueden pasar meses para que el jugador cambie de skill y pierda la utilidad del cambio conveniente. Yo realmente no, yo estoy del lado de Luis, yo no me convence esto de andar cambiando skills y no me convence esto de skills que se atrofian. Así que si un jugador mío quiere, se cansó de repente de investigar y quiere comenzar a bailar en público con performance, lo más probable es que yo le diga que entrenen performance y eventualmente simplemente se lo regalo y ya. Sí se esforzó. Pero vamos a ver algún ejemplo interesante. Luis, ¿alguna vez te has sentido que quieras cambiar un skill dentro de una partida? Sí, sí, o sea, cuando vengo y tengo animal handling y es como que como que me equivoqué de skill y me equivoqué de carrera. Efectivamente, es el mismo sentimiento. Entonces, uno, yo quería como mi personaje no era inteligente ni tampoco era carismático así que como que y tampoco tenía dex, destreza, así que el rango de habilidades era muy poco. Quería tratar de cambiarlo a medicina pero pero tenía poca luz. No sabía leer así, así que estaba como que muy forzado eso de que cambiarlo a medicina. Pero bueno, está bueno tener la opción de poder cambiarlo. Y hablando de cambiar, llegamos a la última sección de esta primera parte del Tashas y del podcast del día de hoy que es el cambio de tu subclase que se las trae. Porque como la gente puede llegar a saber o no saber cuando tú escoges una clase o una ocupación en Dungeons & Dragons escoges el nivel 3, el nivel 1, nivel 2 o nivel 3 dependiendo de la clase generalmente es el nivel 3. Escoges una especialización dentro de tu ocupación, dentro de tu clase. Eso te da una serie de habilidades específicas de esa subclase dentro de la clase. y lo que propone acá el libro es poder cambiar de especialización, cambiar de subclase en algún punto de la partida. Y te lo hacen de dos maneras, con algún tiempo de downtime, tiempo de entrenamiento en la que puedes hacer la transición o un cambio repentino. ¿Qué opinas, Juan, de este apartado? No. Tampoco así. El chiste de estas cosas es que esta es tu profesión, esta es tu especialización, esto es algo que tú has trabajado años para poder lograr. Así técnicamente en nivel 3 fue que te llegó la posibilidad de hacer las habilidades especiales. Uno asume que los últimos dos niveles y el tiempo antes de eso has estado trabajando para este fin. Para yo permitir que un jugador mío diga quiero dejar de ser este tipo de fighter y quiero ser uno totalmente diferente, los fighters son muy variados, ¿verdad? Así que si un jugador mío ya quiero dejar de ser battle master y me interese hacer un rune knight, que es una de las clases que ocurren aquí en este libro, yo les voy a decir no, sin que haya algún tipo de fuerte cambio drástico que sea justificado tanto narrativamente como en mecánicas, simplemente no voy a permitir que cambien así. El libro da unos ejemplos de cambios drásticos para algunas clases, que sí, algunas clases se prestan para eso, pero en general yo no creo que uno podría cambiar de profesión y especialización con esencialmente decir que lo quieren hacer. Hablando de los ejemplos del libro, yo quiero como que recalcar, remarcar, exaltar el ejemplo en el que dice que tú, wizard, vamos a suponer que es un mago de conjuración que está dedicado a sus hechizos de conjuración, de repente se duerme debajo de un árbol en el reino de las hadas y cuando se despierta porque tuvo un sueño loco y trippy se despertó con su colegio de adivinación. ¿Qué opinas de esto, Luis? A ver, a ver, eso depende del sueño porque bueno, aquí voy a ser tipo abogado del diablo y decir que capaz y en ese sueño el druida pasó años viendo cosas y bueno, pasó años dormido aprendiendo cosas sobre el flujo del destino y bueno, así fue como se hizo un druida de adivinación, un mago, pero creo que como que tendría que ir con la narrativa así como dice Juan. ¿Te explicas que el druida pasó 300 años debajo de un árbol en una forma que respete también la narrativa de la party como tal que está desde la aventura que están jugando? ¿Cómo le sacas 300 niños a alguien de tiempo muerto? Claro. Tú no te viste Bleach. Eso fue un guionazo, literal, eso fue como si subió 15 niveles en un segundo de pelea porque vino y la espada como que lo llevó a otra dimensión donde lo entrenó durante años. Mira, 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 si vamos al caso también tenemos la habitación del tiempo en Dragon Ball y el cambiador de subclases por excelencia. Yo apoyo a Juan, esto es un no total, no, 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 no y no. Hay pocas clases que a mi parecer tendría sentido un cambio de subclases y realmente es por favor como por ejemplo el clérigo que simplemente deja creer en su dios y cree en otro. Yo no sé si será por creencias personales pero yo veo muy difícil que un clérigo deje de creer un dios y empieza a creer en otro de un día para el otro pero bueno. Pero es algo que voy a decir. sobre eso que es que en las reglas básicas del clérigo te dicen que si tú por alguna razón le empiezas a caer mal a tu dios y te corta el poder tú tienes que si una semana para empezar a rezarle a otro dios que te acepte y te vuelva clérigo que yo creo es un vestigio de ediciones pasadas cuando el libro era menos narrativo cuando el sistema era menos narrativo por así decirlo. Claro. Pero sí, eso es algo. Pero aún así las clases hasta las clases que más se prestan para un cambio brusco de subclase como por ejemplo el warlock que está fijado por un contrato o el clérigo que puede empezar a rezarle a otro huevón el libro te habla de consecuencias consecuencias narrativas al decidir dejar de aceptar poder de un lugar y empezar a aceptarlo de otro y yo creo que si cubrieran esa parte un poquito mejor esta sección no sería tan no quiero decir descartable pero descartable de hecho me parece bien curioso que los ejemplos del cambio repentino sean un paladín un mago y un clérigo cuando uno y no irse por la opción sencilla un brujo un warlock que el brujo literalmente lo que tiene es un contrato que puede descartar cuando le da la gana literal el brujo puede conseguirse un mejor sugar daddy y empezar a chuparle magia a alguien más en el momento en el que él quiera aquí yo quiero rescatar el ejemplo que dio Luis que dio el druida de la sala del tiempo y de Bleach de que la cantidad de días que supuestamente te da para cambiar de clase uno me parece ovea poco porque en serio tú tardaste años meses en entrenar tu actual subclase como dice el brujo del grupo Juan pero ¿cómo haces narrativamente en la partida este tiempo creíble o los haces jugar dicho tiempo para que sea un cambio creíble o un cambio instantáneo que rompe toda la inmersión no es manera de ganar con esto o el jugador se aburre y pierde por todo el tiempo que tiene que pasar roleando dicho cambio o tú como máster rompes toda narrativa por simplemente listo ahora eres otra subclase felicidades la forma de hacerlo que es la forma que emplea el profesor Renón que es que lentamente vas como quitando y agregando quitando y agregando habilidades de las diferentes subclases vas borrando algunas mientras que agregas otras a lo largo del tiempo pero eso es un montón de trabajo es lo que estoy diciendo o haces que roleen activamente el cambio haciendo que tarde mucho y sea desmotivante hacer dicho cambio ojo ojo no sé qué porque ser desmotivante yo trans trans me trans ¿cómo decirlo? yo cambié hice una transición de guerrero a explorador en la partida del profesor Renón y al cambio me tomó cinco años en la vida real y cada año valió la pena pero hay una cuestión de tu personaje que no estás mencionando ahorita y es que tú desde nivel uno querías ser un ranger eso es verdad y no solamente eso desde nivel uno soy totalmente incompetente como guerrero entonces tu personaje estaba planteado desde un inicio para tener un par o un path porque como esto era cuarta cuando lo empezamos tener un par o un path del guerrero que se especializa en volverse un ranger tú desde un inicio lo planteaste de voy a hacer el cambio de ranger que es como dije anterior con lo del skill tienes que ser un jugador que de antemano ya planea hacer un cambio para que tenga sentido pero de repente querer dejar de hacer una cosa y querer empezar a hacer otra y tener que invertir un montón de tiempo en hacerlo sea como que fastidioso y la gente no quiera hacerlo por eso es que esta regla es como sospechosa igual yo quiero añadir la parte en la que como la cosa de las skills hay que tener una consideración de que por ejemplo está el monje de las sombras ya a nivel 6 puede teletransportarse ay bueno me quiero cambiar de subclase me olvidé todo de lo que medité de las sombras exacto eso lo hace poco creíble pero también hay que tener en cuenta de que a nivel 1 uno no tiene subclase uno está allí como decir antes de especializarse vendría siendo como el primer año el ciclo básico de cualquier carrera entonces nada ya cuando uno llega al tercer nivel completaste tu ciclo básico quieres venir y iniciar en alguna clase en alguna especialización yo lo que haría sería tipo hacer lo mismo ver cuánto tiempo tardaría en subir los tres niveles que tardaría en cambiar de clase o dependiendo del nivel al que quiera estar en esa nueva subclase o proponerle a Wizard of the Coast que implemente un sistema de exámenes de vocación para aventureros tú eres doño en master y le haces un examen de vocación profesional a tus jugadores ¿estás seguro que quieres ser un paladín de la venganza? ¿por qué quieres ser un paladín de la venganza? yo vine a jugar y me pusieron a hacer un examen ey 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 ya va el mejor meme que más representa calabozos y dragones es en el que Gastón está viendo a Bella y ve el libro de Bella y dice esto no es un juego esto es matemática literal esa fue mi reacción cuando leí el libro de cuarta edición por primera vez yo le dije renom renom ¿dónde están los dragones? estos son números años siguientes viste muchos dragones que casi te matan actually solo tres dragones hechos de números una por un segundo ¿verdad? que llevas toda tu vida con una conexión a la magia ¿verdad? tienes una conexión como innata algo sin restricciones algo natural que surge que te permite hacer cosas increíbles a un sorcerer y de repente algo sale mal en una de las aventuras intentas usar tu magia de la forma que siempre la has usado y terminas causando daño irreparable sea a tus compañeros o a la zona o a inocentes y decides de ahí en adelante que tu magia no puede ser controlada tienes que aprender a controlarla de una forma mucho más estructurada por eso dejas atrás tu tradición de poder cambiar las reglas fundamentales de cómo se lanza magia y cómo aplicas un hechizo y te estructuras empiezas a estudiar una escuela en particular que capaz te permita evitar los errores del pasado y así vas lentamente evolucionando de un sorcerer a un wizard no es un cambio de subclases sino un cambio de clases de una y es justificable nota que es subclases pero este tipo de justificación que por lo menos yo requeriría ¿verdad? para poder hacer esto se puede aplicar a clases también no 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 necesariamente tienes que dejar de ¡Uh! otro ejemplo que se me ocurrió ahí rapidito imagínate que eres un ranger ¿verdad? y digamos que eres un beast master toda tu vida has tenido tu compañero animal hasta que algo sale mal en una aventura ¡No! yo como yo digo yo requiero cambios drásticos de personalidad o comportamiento debido a algo que ya pasaba en la vida real así que si por tu descuido tu compañero animal muere y yo capaz por alguna razón u otra simplemente no lo puedes reenvivir reencarnar o como sea bueno tienes que aprender a ser un ranger sin tu animal que requiere un cambio de subclase así de simple por el luto de la pérdida de tu animal companion te vuelves la clase más edgy de ranger que es el gloomy stalker de repente terminas de tener un compañero animal y te aprendes a teletransportar por los planos de existencia totalmente normal luis luis que cambio de arquetipo o de clase preferiblemente inmediato se te ocurre así loco y super flavorful a ver el inmediato tengo esta idea imagínate que eres un druida un druida de cualquiera de los círculos de repente en una noche vas caminando luego de una aventura y te pones a hacer lo que hacen los druidas a hablar con una mata de repente la mata te habla el árbol de toda la naturaleza te da su sabiduría para decirte cuál es tu nuevo camino de druida y te abre los ojos para decirte que cualquier clase cualquier subclase de druida es mejor que el círculo de la tierra y te cambias a círculo de la luna ese es como el meme de las propagandas de las mujeres que están comiendo ensaladas que todas las mujeres en las propagandas de las ensaladas están riendo de la ensalada es porque en las ensaladas les está hablando y les está diciendo tú puedes ser un mejor druida no seas el druida de la tierra exacto precisamente así mismo ¿qué ibas a decir Juan? no me gustó la idea me pareció interesante combinar el concepto que acabas de poner Luis con el concepto del mago que se quedó dormido bajo el árbol porque yo había leído mal eso primero y había pensado que las raíces que van hacia el Feywild o lo que sea la verga le dio al mago Wild Magic así que te imaginas un druida que de repente va al Feywild por cualquier razón intenta hacer su cosa de druida con la naturaleza del Feywild y el Feywild le da una cachetada que de repente le da Wild Magic o mejor aún eres un druida que habla con las matas y cambias de como que de terreno de bosque y llegas a un nuevo bosque a hablar con tus plantas y las plantas te dicen ¿qué estás haciendo con tu tiempo? hay un nuevo hay un nuevo patch para el nuevo meta actualízate asco eres tierra marico todo sobre el Wattfire ahora en día ya no sirves para el meta actual tienes que actualizarte ahora tienes el druida de las esporas tienes que probarlo y viene con dos meses gratis bardo acabas de iluminar todo el motivo de este segmento del Tasha todo este segmento de cambio de subclases simplemente para que las actuales partidas le den opción a player de agarrar las subclases OP del Tasha y que todos tengan que comprar el libro otro interesante que se me acaba de ocurrir imagínate que eres un bardo ¿verdad? ok eres un bardo y empiezas a tocar música y tocas música o sea eventualmente sacas digamos que tienes la buena suerte de sacar múltiples veintes en performance consecutivos a lo largo de tu campaña al punto que de repente ves que hasta las cosas inanimadas empiezan a bailar y cambias de repente de tu subclase de bardo aburrida antigua a la subclase nueva de Tasha ay que horror no 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 o mejor más sencillo eres un bardo eres un bardo y te gustaba la música clásica bueno un día te provocó tocar heavy metal y ya ¿qué opinas tú Steven? ¿algún cambio interesante? mira se me ocurren varios del fighter se me ocurren por lo menos tres cambios dos cambios que hacer con las clases básicas por lo menos el primero es que empiezas como el champion te diste cuenta que eras horrible te viene alguien un fighter de maniobras un battle master y te dice que cool me recuerdas a Yoda quiero ser como Yoda y empieza a hacer el entrenamiento durante seis meses donde actualmente lo estás roleando y te vuelve un fighter decente ah perdón ¿qué? o está el fighter Eldritch Knight que precisamente podrías haber sido un fighter que tenías que si no sé tus cinco niveles en champion llegaste a una torre de magos viste que estabas en completa desventaja ante todos los casters y decidiste volverte un Eldritch Knight y es que quiero ser un mal mago y te conviertes en la peor arquetipo de fighter exacto o por lo menos uno divertido que se me ocurrió hace un momento que es yo quiero hacerme un personaje que se llame Beethoven y luego un bardo esto funciona tanto para multiclass como cambia de clase completa después de haber hecho todas sus sinfonías se le ocurre hacer una llamado claro de luna empieza a hacer poemas y escribir cosas con respecto a la luna y lo que no esperaba es que la luna en efecto ve sus creaciones sus obras y se comunica con él en sueños y ahí es cuando Beethoven pasó a ser un druida del círculo de la luna ¿qué? un pequeño wizard quería ser un wizard de no sé qué sé yo un wizard de apuración no sé qué diablos querrá ser un computista y te hartaste de la magia y de los programas y de programación y decidiste ser un bardo del colegio de la elocuencia para aplicar todas estas reglas primero debes conocer bien el proceso de creación de tu personaje te dejamos tres videos en los comentarios para que puedas ver ahora cómo elegir tu raza cómo elegir tu clase y cómo elegir tu trasfondo dale click a nuestro contenido y te aseguro que tendrás nuevas ideas para tus partidas compártelo con tus amigos y oblígalos a verlo y a jugar contigo en la descripción también te dejamos unos enlaces para otros canales muy buenos con contenido geek en español como el canal del geek out y videos que puedes usar para despertar tu imaginación aventurera y crear personajes memorables nos vemos en el siguiente video y bueno creo que esta vez quedó mejor que antes y esta vez se se grabó se imaginan que no se haya grabado la música usada en este video fue sacada de Audionautrix y de Bandsound responde